Seguimos hablando de estos extorsionadores, le está pasando a una comerciante del mercado de Unicachi, han robado una minivan y ahora le están pidiendo dinero a cambio de devolverle el vehículo. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad. Ahí estamos viendo las imágenes y nos comunicamos ya de inmediato con nuestra compañera Adriana Palacios que se encuentra justamente con la víctima de este robo. Adriana. Así es, buenos días compañeras. Para proteger su identidad no vamos a mostrar su rostro, pero esta pesadilla inició hace dos días exactamente cuando sufre el robo de una minivan valorizada en 4.500 dólares. A partir de ese momento, horas después, comienzan a llamar y a exigirle 5.000 soles. Para más detalles vamos a conversar con ella. Coméntanos por favor, ¿cómo reciben esta llamada? ¿Qué son los primeros que te mencionan? Me llaman directamente a mí, indicándome, me dicen mi nombre y les digo quién habla, no me quieren dar su nombre y me dicen sobre el vehículo. Yo pensé que era la policía para darme información sobre el vehículo, pero me dicen, tú eres la dueña, les indico que no. Y lo que me responden es, dile al dueño que si quiere recuperar su vehículo se contacte conmigo y me cortan la llamada. Ahora, posteriormente ellos llaman a tu pareja. Sí, es correcto. Mi novio se comunica con ellos, porque lo primero que hago, bueno, obviamente entro en shock, pero le llamo a mi novio a decirle que se comunique con el ladrón, para ver, obviamente para que negocien y vean todo el tema de la minivan. Bueno, detállanos, al interior del vehículo, ¿qué había? Nosotros estábamos realizando abasto cuando sucedieron los hechos. Dentro del vehículo estaba mercadería, perecible, también teníamos electrodomésticos gastronómicos, asimismo estaban nuestros uniformes, estaban nuestros documentos personales, nuestras billeteras, nuestras tarjetas de débito, de crédito, toda nuestra información personal. Bueno, nos detallabas que te llaman diferentes personas, con personas extranjeras también. Sí, es correcto. Aparte de la persona que se comunica conmigo, mi novio también ha recibido llamadas por WhatsApp de números extranjeros. Asimismo recibió una llamada de una persona con acento mexicano, indicándole que supuestamente no tenían nada contra nosotros, que ya sabía que las cosas eran así, que solamente se enfoque en conseguir el dinero y el garante para poder recuperar la minivan. Claro, ahora lo que te preocupa y lo que le preocupa, compañeras, a la persona agraviada es que al interior de la unidad se encontraba su documento de identidad, donde está su dirección. Entonces, ahora en este momento, ¿cuál es el llamado que haces a las autoridades? Lo que le pido a las autoridades es por favor ser herida con todo ese proceso de investigación, que nos apoyen. Asimismo, si es que es posible, nos brinden protección porque nosotros no podemos dormir tranquilos. Nosotros seguimos realizando nuestras actividades, pero con temor. Nosotros estamos angustiados, en realidad, porque seguimos recibiendo llamadas hasta el día de hoy. No conformes con solamente robar el vehículo, nos siguen extorsionando, nos siguen amenazando. Seguimos recibiendo todas estas comunicaciones por parte de ellos y no tenemos aún ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. ¿Cuántas ya con las cámaras de seguridad del mercado? Del mercado no, aún no nos las han proporcionado. Lo que podrán ver en imágenes va a ser un video que nos ha proporcionado un puesto del mercado, donde se puede observar los instantes donde fue realizado el hurto de este vehículo. Bien, Adriana. Compañeros, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. No, Adriana, nos sumamos al llamado de esta mujer a que las autoridades puedan hacer lo suyo. Estén imágenes, justo lo que ella detalla, ¿no? El momento en que esta minivan es robada. Atentos todos y que las autoridades actúen de inmediato. Gracias, Adriana, por la información. 7 a 22 de la mañana.